un vídeo más usamos de este lado vamos a grabar un nuevo blog acompáñenme feliz navidad una vez más para todos ustedes en esta ocasión vamos a ir a Times Square vamos a ir a ver cómo se ve Times Square un 25 de diciembre verdad yo voy a ir para allá ahora y yo espero que ustedes me acompañen en esta nueva travesía nosotros vamos con el flow de paso vamos a tirar un par de videitos ahí para para TikTok y ya saben que estamos activos o sea voy de este lado así que nos vemos allá vamos a coger el tren ahora y bueno los veo ahora llegamos aquí al tren miren estamos aquí en el tren vamos a pero miren está lleno está lleno y voy a esperar el tren aquí para coger el tren literalmente imagínense hoy 25 de diciembre a mí no me importa grabar aquí me da un poco de pena pero I don't give a fuck no nadie puede tocar mi teléfono no es mío estamos aquí entonces vamos a esperar el tren ahora que venga el tren para nosotros arrancar para la 42 ya lo que saben nos vemos allá miren aquí miren aquí llegó el tren miren 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 estamos aquí en el tren miren estamos aquí en el tren pero me quedé parado porque no encontré el tren miren 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 m llegamos a las 42 llegamos a las 42 llegamos aquí a las 42 hay mucho tráfico en la calle pero nosotros estamos aquí así que vamos a llegar a las 42 estamos aquí en Times Square pero tenemos que buscar lo que es la zona donde se ubica lo que serían las pantallas así hasta ahora miren a los que no conocen Times Square miren ahí podemos ver la 42 allá arriba quisiera hacerle un zoom pero no puedo miren mi gente yo queriendo caminar aquí miren cómo uno piensa caminar aquí miren vamos a pensar caminar aquí con este relajo de gente déjame tu comentario si en qué otro país se puede caminar así con tanta gente en qué otro país pasa esto en qué otro país pasa esto que se pueda caminar así solo mira la cantidad de gente míralas como montonadas ahí llegamos a Times Square para que ustedes observen vamos a cruzar pero mejor no vamos a cruzar porque los carros vienen ahí no queremos accidente miren para los que no conocen Times Square esto es Times Square estamos aquí grabando a mí que me importa que me digan que me digan que soy un loco yo estoy en lo mío ya ustedes saben mi gente vamos a ir ahora para allá para la la cara de arroz aquí es una locura, todo el mundo está tomando fotos, todo el mundo está grabando, todo el mundo está haciendo de todo yo estoy haciendo el blog para ustedes así que los vemos del otro lado, miren eso es mi blog para mi video en YouTube ok, vamos a ir ¿qué es tu nombre? yo soy de Francia eres de Francia? sí, bro yo soy de todos mis personas de Francia ¿sabes? ¿cómo estás? ¿cómo estás en los medios de comunicación? sí, Salah ok, follow Salah en los medios de comunicación ¿cómo estás en los medios de comunicación? sí estamos aquí, mi gente ya ustedes saben se puede en la casa totalmente una locura everybody let's go follow my brother Salah on their social media para que ustedes vean de que yo la rompo como sea aquí una locura, una locura, una locura, una locura Times Square 25 de diciembre es una locura conductores tengan cuidado cuando ustedes conduzcan porque ya ustedes saben que les toca si ustedes tocan una de esas gente miren mi gente la cantidad de personas ¿verdad? en Times Square nosotros vamos a ir para las gradas rojas para ir a mostrarles allá vamos llegamos a las gradas red letter están cerradas, no sé por qué están cerradas pero la incógnita es que estas son las gradas ya ustedes vieron la cantidad de gente que hay que hay aquí ahora mismo en Times Square pero mi gente bueno yo espero que hasta ahora están disfrutando el video dejen su comentario aquí en la parte de abajo así 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 está Time Square es muy bien Ahora, señorita, para abrirse y ser muy inteligente, te ganaste $10. Oh, señorita, señorita, eso es dinero real, no es dinero de monopoli. Puedes poner tu dinero en tu pocket, ¿ok? Quería seguir grabando, pero bueno, por lo menos ya ustedes juntamente conmigo pudieron ver de que mejor se queda uno en su casa. Demasiada gente, demasiada gente. Mucha gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente. Pero bueno. No, 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 no. Mi gente, vamos de vuelta para casa. Ahí te encuentre. Mucha gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente. Gente. So. Yo te sabía. bueno mi gente yo espero que el vídeo les haya gustado hasta aquí vamos a dejar el vídeo hasta aquí vamos a dejar el vídeo yo espero que les haya gustado y nos vemos en otro vídeo de un clic al link que está aquí de este vídeo salud